Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Yo muy bien? Aquí que os voy a contar cosas buenas que escribir. Cosas buenas, no malas, eh, buenas, buenas. Buenas, buenas son, bueno, ya veréis. Punto uno, un diario. Es muy bueno escribir un diario para mejorar tu mente, mejorar tu... tus recuerdos, tu memoria, tu todo eso. Y está muy bien un diario. Yo lo malo es que solo hago de días buenos, no hago de todos los días. Yo creo que todo el mundo no hace de todos los días, solo de algunos. Pero bueno, habrá gente que lo haga de todos los días. Un diablo, me voy a convertir en un diablo. ¿Cuántas que me tomo? Una agenda. Si estás más organizado, te costará menos hacer las cosas. Y todo eso. A ver, que se vean un poco las figuras. A ver, ahí. Mis preocupaciones. Y también podéis poner cómo solucionarlas, las preocupaciones que tenéis. Y si no, pues las ignoráis. Ya sé que es difícil, pero bueno, tenéis que intentarlo. Mis tareas diarias en el transcurso del día. Mira, pues eso, pues. Tengo que... Misifu, te vas a poner en medio de la cámara. Vas a chupar cámara. No hay nada de comida aquí, bichete. Ay, que te quiero yo mucho aquí, bichete. ¿Qué me hueles? ¿Qué hueles, mi amor? Mira la cámara, mira la gente. Mira, es algo. Te quiero mucho, mi amor. Que te como yo, te te como. Toma besito. Mis metas. O sea, mis metas, vuestras metas, no las mías. Mis metas, pues eso. Y como con cereblas, los pasos que hay que con cereblas. Mira qué bonita, misifu. Misifu, pero mira para acá, mira la gente. Diles algo, diles miau. A ver, mis sueños de cuando duermo. Es que eso a mí me encanta. Me notáis la voz un poco ronca, porque estoy constipado. Es COVID, que no. Mis pensamientos negativos y cómo ignorarlos, los que no podéis controlar y cómo solucionar los pensamientos negativos con algo que podáis hacer. me pica. Mis pensamientos positivos. ¿Cómo ganarme esos pensamientos positivos? vas a pasar otra vez pesada. ¿Qué me tira la cabra? Misifu, ¿por qué tienes que estar en la mesa? ¿Eh, chiquitina? A ver. Datos viarios de nuestros datos de pulsera, de pasos y otras cosas. Genial para el médico. O sea, esos los que tengáis las pulseras estas, como los relojes, estos de de pasos, de pulsaciones del corazón, de oxígeno en sangre y todas esas cosas, las apuntáis viariamente, pero lo que no sé es cuando, por la mañana o por la noche. Estoy muy constipado. A ver. ¿Qué cosas de provecho puedo hacer viarias? Pues eso, ¿qué cosas de provecho podemos hacer al día? Como limpiar yo de dar mi cuarto o ayudar a mi madre o a o a mis abuelos o a quien sea eh ayúdame a decir algo eh haciéndome yo la comida eh lo que sea, lo que sea cosas de provecho a ver mis sueños en mi vida y cómo conseguirlos bueno, eso es como mis metas pero mis metas son menos ¿qué cosas te gustan o te encantan? pues eso ¿qué cosas te gustan? te encantan ¿y por qué? puedes poner también ¿qué cosas no te gustan o obvias? ¿y cómo ignorarlas o eso cómo ignorarlas? tus sentimientos tus sentimientos pero tus sentimientos no hacia una persona que también que también pero digo tus sentimientos de cada día o sea por ejemplo en un día tú pones una carita feliz por ejemplo y pones hoy he estado feliz hoy he estado triste hoy he estado amargado hoy he estado bien lo que sea lo que sea a ver los pensamientos que sí y no puedes controlar pues eso lo que puedes controlar y lo que no de tus pensamientos a ver espera pues eso lo que puedes controlar lo que no puedes controlar normalmente lo tienes que ignorar porque te come el coco y no mola ¿qué cosas viarias o semanales que puedes cambiar para vivir más a gusto? ¿qué? pues eso como como lo otro que había dicho no me acuerdo ¿qué cosas puedes hacer durante el día o durante la semana para estar mejor contigo mismo como esta semana voy a hacer yo que sé voy a limpiar la casa o lo que sea lo que sea lo que sea con qué variedad de cosas entretenerme cada día o semana os tenéis entretener con cosas todo el rato bueno no todo el rato pero casi todo el rato para no dejar vuestra mente comeros el coco con 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 idioteces y tonterías y así además fumáis menos bebéis menos y esas cosas la quita ay qué rica está esta viable es del día y está muy rica y sabe como el monster bebe y cuesta 87 céntimos o sea que si os compráis ay me ahogo que si os compráis el monster verde y os parece muy caro porque el cabrón es muy caro cuesta un euro cincuenta o un euro sesenta el cabrón pues comprados esta que está muy rica y sabe igual bueno igual igual no sé pero pero muy para y así os ahorráis y podéis compraros más pero no os paséis como yo yo me tomo un montón a ver el sentimiento que más ha florado diariamente bueno lo que he dicho antes los sentimientos que os he dicho antes eran más que sentimientos tienes cada día con cada gente y todo eso y estos son los sentimientos que más ha florado diariamente perdón ha florado diariamente es que me lío ay no he puesto música mierda a ver que pongo algo esta que me gusta mucho bueno si se pone pero veo que no se pone vamos que está en el vídeo mira os lo voy a enseñar pone que es de Evangelion y no es de Evangelion es de Caricano se han equivocado bueno no pasa nada hay una puta pipa ahí en la mesa si veáis como en toda la mesa veáis que es tío más cochino la torre llena de pipa de 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 a ver pues eso que sentimientos han aflorado más en tu vida como ponerlo en el diario como os he dicho antes como yo estoy contento feliz triste o lo que sea y eso es lo mejor ponerlo en un diario porque es cortito y y lo podéis hacer y lo podéis poner feliz feliz y podéis poner ¿por qué? porque me he encontrado 50 euros yo de pequeñito me encontraba mucho dinero como me encontraba me miraba debajo de las cabinas que había antes de teléfonos y siempre había alguna monedilla y me acuerdo un día que estaba en un kiosco y se me cayó una moneda al suelo y la fui a coger y vi en un doble suelo que había del kiosco así de monedas de años y años que que estaba ese kiosco ahí de gente que se la ha caído había un montón de monedas y se lo dije y me dio la mitad de monedas a mí en el kiosco me dio un álbum de cromos porque era un niño y yo y bueno no me dio la mitad de las monedas me dio un poquito y me dio una alegría porque me fui a comprar chuches y cosas y el álbum me encantó me encantó porque a mí me encantan esos álbumes de cromos que te vienen con muchos paquetes de cromos lo malo es que nunca te vienen con todos los cromos es una putada pero bueno a ver conmigo más historias del género que sea pues eso fantasía aventura amor miedo terror suspense policíaco detectivesco novela negra lo que queráis eso a vuestra elección a mí me encanta de fantasía yo escribo historias de fantasía de detectives y todo eso está muy bien te ayuda mucho a la mente a pensar y eso es que me ahogo porque hablo muy rápido y porque fumo un montón por favor no fuméis mucho no fuméis mucho pero vais a quedar como yo a ver que más cuentos cuentos y si tenéis sobrinos nietos hermanitos o hermanitas o primos y primas os podéis contar o hijos claro hijos o hijas y ya veis como les gustan cuentos de lo que sea de lo que sea pero si si se lo vais a contar a un niño que sea eso bastante infantil y si os queda bien y lo hacéis largo pues a lo mejor hasta lo podéis publicar quien dice como las historias a mi me encantaría publicar una historia o un cuento me encantaría y yo creo que no debe ser muy difícil publicar una historia o un cuento tienes que hacerlo más o menos largo y y eso a ver que más lo que comes y bebes durante el día esto genial para el médico también pues eso oye he comido albóndigas oye he bebido dos coca colas pues eso y eso se lo enseñas al médico y te agradece un montón te dirá pues esto bebes no tomarlo como me dicen a mi las coca colas muy mal y las ratas energéticas muy mal tienes que dejarlas me dicen y la comida basura una vez a la semana yo ahora mismo estoy hecho una puta mierda perdón por decir puta pero es que estoy hecho una mierda y y y eso y me dicen que todo grajada comía basura que es que está tan rica que no puedo me cuesta mucho ay que no me lo entiendo nunca con la cuerda como a ese me retían qué cosas cambia y dejar de ti y por qué pues eso qué cosas deseas cambiar de ti o no o no o qué cosas te gustan de ti como a mí me gusta que me gusta ayudar a la gente a mí me gusta mucho ayudar a la gente y o o qué cosas cambiar eso esto no me gusta de que soy muy paciente por ejemplo y y quiero tener más paciencia y o otras cosas lo que se os venga en la cabeza esto para los que fumen cuántos cigarros polos o cbb te haces al día si fumas claro he puesto qué hacer para disminuir o sea tú con el tabaco tienes que pensar siempre que tienes que fumar lo menos posible disminuir no fumante como hay gente que se fuma dos o tres cajotillas diarias que eso es una exageración yo también fumo una barbaridad pero no me fumo tres cajotillas diarias eso es una yo ya me empanoro yo con lo que fumo de que voy a tener un cáncer imagínate imagínate todas las cajotillas diarias y eso estaría ya joder las cosas que te impiden avanzar y por qué pues eso qué cosas que impiden avanzar y cómo las puedes solucionar como a mí me impide tener fuerza de voluntad fumar petas pues voy a disminuirlos e intentar dejarlos y fumar por ejemplo solo cbb que eso me quita la ansiedad a ver cómo te gustaría ser y cómo no y qué cosas cambiar de ti para ganar o perder eso que has escrito espera que lo tengo que volver a leer porque tengo memoria pues cómo te gustaría ser y cómo no y qué cosas cambiar de ti para ganar o perder eso que has escrito pues eso qué cosas no te gustan y si de ti y qué cosas hacer para dejarlas o quitártelas de tu vida tienes que apuntar estas cosas para para mejorar la vida ya sé ya sé que son muchas cosas pero bueno que alguna cosa a lo mejor diréis ah pues es que si me interesa apuntarlo o no de vosotros creáis una biografía de ti mismo sí eso está muy bien se me apaga todo el rato un análisis completo semanalmente de cómo estás mentalmente y cuáles han sido tus sentimientos diarios los sentimientos diarios los he puesto ya tres veces ya ya lo sé pero eso cómo estás mentalmente cómo a lo mejor te pones pues hoy estoy mal porque me he encontrado a uno que me cae fatal o hoy he estado feliz porque he estado con un amigo y hemos visto animes o hemos ido a ver compras o hemos ido al cine o eso y te pones qué cosas habéis hecho cómo puedes mejorar eso o sea mejorando cómo puedes hacer que siga esa racha de buenos días y todo eso y cómo mejorar tu mente para estar mejor contigo mismo los pelos rebeldes a ver cómo ayudar a la gente de tu entorno amigos familia y conocidos y eso es que a mí me gusta ayudar a todo el mundo a ver cartas que describíais a familiares fallecidos mascotas vivas o fallecidas y amigos amigas chicas chicos que te gustan personajes de lo que sea que admires o actores o cantantes o cantas a ti mismo diciéndote lo que quieras o escribirle a tu dios lo que sea pero escribiéndoselo a alguien que sea de tu agrado o admiración aunque no exista la persona a la que se lo escribes ¿vale? eso no voy a decir nada más porque ya lo he dicho eso he escrito tanto de esa de esa sección y la última la número 30 son rutinas que tienes cada semana o mes o sea este mes voy a hacer deporte y pues eso voy a hacer deporte y nada pues pues hoy he hecho futil hoy he hecho ¿cómo se llaman estas cosas? fricciones y esas cosas pues bueno amiguetes por eso es hora todo os me estaría un ratito más es que cuando no sé qué decir me quedo mucho callado y no me gusta me gusta apuntarme las cosas que voy a decir y decirlas porque si no sé qué decir el vídeo sale muy mal el vídeo sale muy mal y no si no me quedáis un ratito más a ver con vosotros luego a lo mejor me animo y hago esto apunto cosas que decíos y os digo cosas ¿vale? venga amiguetes ¡eh!